Aunque no se comprometió a dar una fecha exacta, el abasto de gasolina se regularizará más pronto de lo que se espera en Jalisco, afirmó el delegado de Programas para la Presidencia de la República en la entidad, Carlos Domelí Bolaños, quien admitió que la situación nos ha rebasado, es decir, no ha habido suficiencia para la distribución vía terrestre una vez que se cerraron los poliductos de combustible. Miren, yo creo que nosotros tenemos dos problemas los canicenses en este momento, uno de abasto de gasolina y otro de que no tenemos la infraestructura suficiente para hacerlo por vía terrestre. Esa es la realidad, pero hay que tener calma, yo les pido, por favor, que tengamos calma, que esto va a traer grandes beneficios, va a traer grandes cosas para los mexicanos. Carlos Domelí recordó que la Presidencia de la República ha realizado una convocatoria a los propietarios de pipas particulares para apoyar en la logística de distribución. Muchos autotransportistas que tuvieran pipas para que se sumaran a este esfuerzo nacional para que nos apoyaran a la distribución de gasolina en las diferentes unidades. O sea, está haciendo un llamado a toda esa gente que no estaba dentro de la red de distribución de Pemex para que puedan incorporarse a ese padrón y nos puedan ayudar a movilizar la gasolina suficiente para abastecer todas las ciudades que están padeciendo, en el caso también de Jalisco. Yo entiendo que hay con esto, entiendo que podamos estar padeciendo estos días, que tengamos que formarnos hasta 41 horas para abastecer el daño. Insistió en pedir paciencia a los ciudadanos por estos operativos que tienen como objetivo combatir el robo de hidrocarburos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.